Bienvenidos a Spanish Around. En la lección de esta semana vamos a aprender 50 frases en español esenciales para tu próxima visita a México. Comencemos con lo básico, las distintas maneras de saludar. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes. ¿Qué onda? Hasta luego. Adiós. Que tenga un buen día. No esperes más y reserva ahora tus clases conversacionales de español en línea con Spanish Around enviando un correo al correo que aparece en pantalla o dando clic al enlace que está en la caja de descripción. Continuemos. Ahora vayamos a cómo presentarte o cómo interactuar por primera vez con una persona. Me llamo Juan. Yo soy Juan. Soy mexicano. Soy de México. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Igualmente. Ahora vayamos con frases necesarias para comunicarte al salir, ya sea en un restaurante, en un bar o simplemente ordenando algo. ¿Dónde está el baño? ¿Aceptan tarjeta? La cuenta, la cuenta, por favor. ¿Tendrán un menú en inglés? Necesito un cajero. No tengo efectivo. ¿Cuánto cuesta? Voy a querer. Quiero una cerveza sin alcohol. Una chela bien fría, por favor. Salud. Ahora vayamos a frases indispensables para pedir ayuda. Disculpe. No entiendo. ¿Cómo llego a? ¿Dónde está? ¿Qué hora es? ¿Puedes ayudarme, por favor? ¿Hablas inglés? Soy alérgico a... Estoy perdido. Necesito ayuda. Auxilio. Me siento mal. Necesito un doctor. Es una emergencia. Antes de continuar, te invito a que te conviertas en miembro de Spanish Around en Patreon para que obtengas todo nuestro contenido extra semanal, como los transcripts en español y en inglés de cada uno de nuestros episodios, la lista con el vocabulario más relevante por cada tema y ejercicios gramaticales e interactivos para practicar desde casa. Da clic al enlace que se encuentra aquí en la pantalla para convertirte en miembro y disfrutar de todos estos beneficios y más desde ya. Ahora algunas frases que necesitarás al pedir alojamiento. Tengo una reservación. Quisiera reservar una noche aquí. Quisiera extender mi estancia. Quisiera pedir un reembolso. Quiero hablar con el gerente. Necesito un cambio de habitación. ¿A qué hora es el check-out? Necesito dejar mis maletas. ¿Tienes alguna recomendación? Deseo pagar con tarjeta de crédito. Quiero cancelar mi reservación. Ahora vayamos con un vocabulario básico de un viajero que necesita saber al visitar un país hispanohablante. El desayuno, la comida, la cena, el menú, el metro, el autobús, la farmacia, el hospital, la tienda, el baño, el aeropuerto, el pasaporte, la reservación, la cuenta, el efectivo, vegetariano, vegano, saludable, rico, frío, caliente, salado, dulce, tarde, temprano. Ahora es el turno de que me digas qué frases o palabras quieres saber cómo decirlas al estar de visita como turista en un país hispanohablante. Dime en los comentarios tus dudas y te daremos la mejor respuesta de acuerdo a cómo se usa el español hoy en día. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita que está allá abajo para que seas el primero en ver nuestros futuros episodios y no te pierdas ninguno de ellos. Dale like a este video y compártelo con tus amigos para que más personas aprendan español. No te olvides de convertirte en miembro de Spanish Around para apoyar la realización de este canal o puedes enviar una donación con alguna de las opciones que están en la caja de descripción. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos. Hasta la próxima. Hola, miembros de Spanish Around on Patreon. Yo soy Matthew and I'm going to talk to you all about this week's Patreon exclusive phrases of the week. The first of which is...